forma parte del método de trabajo. Yo sí que me he radicalizado de la primera a la segunda en una manera de hacer que es el... que viene más de mi formación como actor y que viene más incluso de... que viene más casi de la comedia del arte. En lo que yo me empecé a estudiar y a... desde el Instituto del Teatro cuando yo estudiaba en el CAF y a mí me interesó mucho especialmente la manera de construir, la manera de escribir donde el actor es escritor también, el guionista, el actor es el que escribe. El actor es el que se escribe su propio texto, el personaje es el que habla. Y entonces ha aplicado esos contenidos, esas maneras teatrales, de comedia del arte teniendo una estructura narrativa muy clara y de repente donde el actor improvisa creando su propio guión. Esto es un poco lo que yo he adaptado al cine. Gracias. Sí.